¿Qué harías si puedes encontrar el secreto financiero más cercano a un truco legal para hacer dinero? Como bien muestra Futurama, puedes convertir un pequeño puñado de monedas en una fortuna si le das suficiente tiempo utilizando el interés compuesto. Vamos a verlo. ¿Qué ha pasado? Aquí está el truco 93 centavos invertidos en una taza de interés modesta del 2,25% anual durante mil años se ha convertido en 4.300 millones de dólares. Esto no es magia, esto es el interés compuesto en acción. Entonces, ¿cuál es la definición del interés compuesto? Es cuando no solo ganas intereses sobre tu inversión inicial, el capital, sino también sobre los intereses que ya has ganado. Es el concepto de un interés sobre el interés. Piensa en una bola de nieve rodando cuesta abajo. Al principio es pequeña, pero a medida que avanza recoge más nieve, su tamaño no solo aumenta, sino que también lo hace la velocidad con la que crece, porque una superficie más grande recoge aún más nieve. Veamos otro ejemplo. Aquí el dilema clásico que separa a los pensadores de corto plazo de los maestros de la riqueza a largo plazo. ¿Qué prefieres? ¿Un millón de dólares hoy o un céntimo mágico que dobla su valor cada día durante un mes? Instintivamente, la mayoría de la gente, como en el vídeo, elige lo obvio, el millón de dólares ahora. ¿Por qué elegir un céntimo? Esta es una cantidad insignificante, pero esta elección, aparentemente simple, es la mejor demostración del poder que estábamos hablando. Día 20, el céntimo ya vale unos 5 mil dólares. Una cifra respetable, pero todavía muy lejos del millón. Día 25, la base ya es suficientemente grande como para que la duplicación genere más de 167 mil dólares. El crecimiento se dispara. Día 30, en solo 5 días más, el céntimo no solo supera el millón, sino que lo pulveriza, alcanzando más de 5,3 millones de dólares. Ahora, escucha con atención el siguiente ejemplo. Si inviertes al menos 500 dólares al mes en un fondo mutuo de crecimiento de acciones decente y lo haces de manera constante entre los 30 y los 70 años de edad, tendrás más de 5 millones de dólares. Al invertir 500 dólares cada mes, estás poniendo a trabajar consistentemente una base de crecimiento. El total de tus aportaciones a lo largo de 40 años rondará los 240 mil dólares. El resto, los casi 4,8 millones de dólares, es puro interés compuesto. Debes empezar joven, este ejemplo enfatiza la ventaja más grande del interés compuesto, que es el tiempo. Los primeros 10-15 años pueden parecer lentos, pero en los últimos 10 a 15 años el crecimiento se vuelve exponencial. Es por esto que los 30 años son un punto de partida poderoso. Recapitulando, las ventajas del interés compuesto son. Ventaja número 1, crecimiento exponencial. La clave es el tiempo. En los primeros años el crecimiento es lento, pero a medida que la base, tu capital, más intereses acumulados se hace más grande, la cantidad de interés que ganas cada periodo se dispara, llevándote a ese increíble total de 4,3 mil millones de dólares en lo de Futorama o 5,3 millones de dólares en el céntimo que se duplica. Ventaja 2, empezar pronto. No necesitas mil años, pero sí necesitas empezar. Cuanto antes inviertas más tiempo tendrá tu dinero para beneficiarse de este efecto bola de nieve. Pero no todo lo que brilla es oro. Sus desventajas son. Desventaja número 1, la deuda. El interés compuesto también funciona en tu contra. Es el motor de las deudas de las tarjetas de crédito y los préstamos con tasas altas. Si no pagas el total, empiezas a pagar intereses sobre los intereses de la deuda anterior. La bola de nieve crece para tu acreedor, no para ti. Se te vuelve en contra. Desventaja 2, que es la tasa real. En la vida real, una tasa del 2,25 anual durante mil años rara vez resiste la inflación, que es el aumento de los precios. La inflación erosiona el poder adquisitivo del dinero. Frye, de Futurama, es billonario ahora, pero el dinero ya no compra es lo mismo que compraba antes. Si todavía quieres que te lo diga alguien más, miremos este video. Dos hermanos discuten sobre quién tendrá más dinero en 30 años. Ya pasaron 30 años, ¿cuánto dinero tienes? 200 mil dólares. Bastante. Sí, en cuanto me sobró dinero a los 25, empecé a invertir 200 dólares mensuales en un ETF. Yo hice lo mismo, pero junté 400 mil dólares. ¿Qué? ¿Pero cómo? Tú empezaste a invertir a los 25 cuando te sobró dinero. Mientras que yo, aprovechando que aún vivía con nuestros padres, empecé a invertir con el dinero de mi trabajo justo cuando te fuiste. ¿O sea que tus 7 años de ventaja te generaron 200 mil dólares más? Interés compuesto. El interés compuesto es una fuerza de la naturaleza aplicada a las finanzas. Usada a tu favor es una herramienta muy poderosa para la creación de riqueza. Usado en tu contra es la forma más rápida de quedar atrapado en deudas. Recuerda la fórmula de riqueza según este concepto. Capital más interés compuesto más tiempo igual a millones. No se trata de intentar ganar una fortuna rápidamente. Se trata de ser consistente y darle al interés compuesto el tiempo que necesita para hacer su magia. Y si no sabes cómo avanzar, aprende. Sígueme para más.